Bienvenidos a nuestro segmento, platicando con la abogada Denise Ramos. Hola Denise, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Bueno, vamos a inmediatamente a comenzar. Dice la primera pregunta, mis padres están divorciados y yo soy un ciudadano estadounidense que cumple 21 años en unos pocos meses. ¿Puedo solicitarlos juntos o debo solicitar uno primero y luego el otro? No hay diferencia que estén casados o juntos. No hay ninguna diferencia. Las peticiones se meten por separado. Entonces, eso es siempre, no nomás si están separados o si están divorciados o si están juntos. Vas a meter dos solicitudes completamente separados en dos diferentes paquetes a emigración. Entonces, realmente que estén divorciados no hace ninguna diferencia. Otro televidente nos dice, mi hijo fue deportado hace unos meses y he estado cuidando a su hija. ¿Hay algo que deba hacer para cuidarla o debo continuar o puedo continuar sin hacer nada legalmente? Puedes continuar sin hacer nada legalmente, no hay ningún problema. Excepto que cuando vayas a tratar de meterla a la escuela o tienes una emergencia y tienes que ir al hospital, no vas a tener papeles demostrando que está en tu cuidado. Entonces, como abogada te recomiendo, haz algo al respecto. Consigue un poder, consigue papeles de guardián legal, algo para que el día de mañana, si Dios no lo quiera y algo sucede y tienes tú que hacer algo bajo una emergencia con esa nena, no batalles. Pasamos a la siguiente pregunta. Acabo de recibir mi LPR que obtuve a través de mi esposa. Ella ahora está solicitando el divorcio. ¿Es posible que me quite mi LPR? La LPR, gracias al televidente que nos mandó esto, pero LPR es Legal Permanent Resident. Lo que significa eso es que es residente permanente legal. La persona acaba de recibir su residencia o su tarjeta verde como comúnmente se le llama. Entonces, si una vez de que lo obtienes y lo obtuviste por medio de tu pareja y luego tu pareja se quiere divorciar de ti, no hay problema. Adelante, cosas suceden. La verdad, lo lamento mucho por los dos. Es algo que no ha de ser muy fácil, pero la tarjeta es tuya. La persona que lo recibió, no la persona que te lo solicitó. Es tuya. Cuando tú te vas, te lo llevas. La siguiente pregunta dice, ¿puedo adoptar a alguien para serlo ciudadano? ¡Wow! No. No puedes adoptar a alguien con fines migratorios. No lo puedes hacer, legalmente hablando. Ahora, si tú adoptas a un niño o niña que es extranjero y ese niño o niña es menor de 15 años, puedes aplicar para cambiar su estatus. Definitivamente. Pero no lo puedes adoptar únicamente con fines migratorios. Y creo que es el mismo televidente que pregunta, ¿tengo que ser ciudadano o residente para adoptar en los Estados Unidos? No. No, no, claro que no. Excepto si vas a hacer una adopción internacional. Entonces, sí, tienes que tener papeles aquí para poder viajar y traer al niño o la niña de regreso. Entonces, pero si es tu amiga, tu hermana, tu hermano, el que te va a dar el niño o la niña en adopción, lo puedes hacer aquí en la corte del distrito donde vives y no necesitas tener estatus. Gracias, Denise. Ustedes, amigos de The Latinos, continúen en sintonía. Esto fue Platicando con la abogada Denise Ramos.